Y eso, es que la experiencia que hemos tenido de Perú con la minería no hace una minería grata. Es decir, uno pasa por Cerro de Pasco, ¡es horrible lo que ven! ¿Cuándo se construyó Cerro de Pasco? Hace más de 100 años. Southern. ¿Y quién? ¿Quién? Southern. Es horrible. ¿Quién le pidió a Southern hace 30 años que limitara sus emisiones en hilo? ¿Quién? Yo. Claro. Yo. Pero ahí está el daño y no lo han arreglado todavía. No, sí lo han arreglado. ¿Ah, sí? Huele poco feo, ¿ah? Bueno, huele feo, pero las emisiones son mucho menores hoy que hace 10 años, 15 años, 30 años. Pero no hay reportaje en el mundo sobre contaminación que no tenga escenas de Southern, ¿no? Claro, y entonces... Hasta Michael Moore los ha hecho famosos. Hay escenas de la orolla con el plomo que está en el suelo. Bueno, pero ¿cuándo empezó la orolla? No, yo sé que hace 100 años. Hace 115 años. Pero digamos, para cualquier peruano esa es la imagen de la minería. Pero es una imagen que no está equivocada históricamente, pero que sí se puede cambiar. Y de hecho hay muchos ejemplos de empresas que lo han cambiado. Antamina lo ha cambiado, Barrick lo ha cambiado, etcétera, ¿no? ¿Va a volver a la política activa o ya se jubiló? No, yo no estoy jubilado nunca hasta el día que esté horizontal. Pero yo sigo trabajando... Y eso será en los próximos 30 minutos, porque me ha dicho que a las 9 puntos se acuesta. Sí, vine a mi casa a comerme algo. Hay un partido PP Causa que dicen que es usted. No, esos son unos chicos que son muy entusiastas. Ah, ya, pero no hay nada formal. No, no, no. Usted no va a competir la próxima vez. No voy a decir si voy a competir o no voy a competir. Qué interesante. Pero por el momento no estoy planeando eso. No. Está vendiendo empresas, comprando empresas en Brasil. No, no, no. Salió una noticia de gestión de un fondo que tiene... Ya, bueno, gestión copió algo del diario financiero en Santiago, o fue un reportaje que me hizo y que lo circulan, pues. Claro. Y sí, he levantado con mis colegas en Nueva York, en Brasil, en Colombia, etcétera, un fondo pequeño de capital privado. De 200 millones de dólares. Aproximadamente 200. ¿Felizmente es pequeño? Sí, es pequeño si pensamos que hay que invertir en cinco países. No, yo sé que... Pero digamos, para la dimensión mundial es pequeño, pero para el peruano no lo es. Bueno, la sede es aquí, pero las inversiones son en varios países. Y están comprando empresas medianas. Estamos capitalizando empresas, no estamos comprando el 100% de las empresas. Algunas les ponemos el 30%, otros el 40%, otras el 50%. Pero sí, eso significa creer en la región y creer en el Perú. Yo creo en el Perú, creo en la región, así como creo en el credo y la cristiandad, ¿no? Pero creo, yo creo que esta región por fin aprendió su lección y va a salir adelante. ¿Con Humala también? Yo creo que sí, porque la fuerza del desarrollo económico es arrolladora y va a ir adelante. Incluso países como la Argentina, que tienen políticas económicas muy cuestionables, son países que han crecido al 8%, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Algunas amenazas. Usted ha dicho que en el Perú la inflación es baja, pero preocupante, que el BCR debería estar mirándola más. Sí, digamos las últimas cifras nos situaban en 4,5%, eso es muy alto. Es muy alto. Yo creo que el impacto de esta crisis europea, aunque es principalmente financiera, coincidiendo con una frenada no enorme, pero significativa en China, va a hacer que el año entrante va a ser difícil. Entonces, todas estas proyecciones de que vamos a crecer al 5, no, yo creo que... Échale un número. Sí, yo 3, 4, 3, 4, no más. No más. No más. No más. Por lo tanto, inversiones en bolsa, AFPs, todo eso. No, es que la bolsa siempre se adelanta a los acontecimientos. Está muy mala. Bueno, está muy mala porque temen la caída de los metales, ¿no? Esta es una bolsa minera, sobre todo, y ya la bacus no está en la bolsa, las cementeras no están en la bolsa, ¿no? La bolsa es una bolsa minera, entonces refleja los vaivenes de los metales, y los metales están de bajada en este momento. Pero no el oro. El oro ha bajado bastante en los últimos días. A días, pues usted lo sigue día a día. Sí, yo lo sigo día a día. Efectivamente. En mi iPad. Pese rico Mac Pato. Bueno, el oro para alguien que tenía acciones en su fondo de pensiones, como yo, ha sido la mejor inversión de los últimos 6, 7 años. El oro hace 5 o 6 años atrás estaba en 500 dólares, y hoy está en 1700, ¿no? Qué bárbaro, la onza. Pero también, si uno ve tierra en Lima, yo vengo de Comas ahora, de una chocolatada, una chocolatada. ¿En Comas? Sí. ¿Y no está haciendo campaña? No, las madres, las asociaciones de madres me invitaron. Ya. Pero en Comas, ¿qué es lo que más vale? La tierra, ¿no? Claro. Y aquí, esta esquina, aquí en San Isidro. No, vale mucho. Que valía, qué sé yo, 800 dólares, metro cuadrado, hace 5 o 6 años atrás, hoy vale 3 mil. 3 mil, ¿no? Fácil. Bueno, es una buena inversión en 5 años haber cuadruplicado. Pero no es una burbuja. Hay mucha gente que dice que puede ser una burbuja. No, yo creo que no. No. Obviamente va a haber... Claro, vaivenes, pero... No, porque en el Perú todavía hay millones de personas sin casa, hay millones de metros cuadrados de fábricas que se deben construir, de oficinas que no se han construido. O sea que yo creo que estamos recién raspando el potencial inmobiliario del Perú. Recién raspando. O sea que a comprar inmuebles es una buena opción. Bueno, inmuebles o tierra, ¿no? Bueno, todavía lo acusan de no haber devuelto el pasaporte. Bueno, no. Yo siempre dije que lo iba a devolver si llegaba al poder y no llegaba al poder. No, dijo que lo iba a devolver si pasaba la siguiente vuelta. Ya, bueno, pero no pasé, pues. Entonces... No, dijo que lo iba a devolver. No, yo firmé todos los papeles. Sí, sí, sí. Y de ahí dijo, paga mis papeles. Es que creo que es muy caro devolverlo, ¿no? Qué carísimo. Sí, es... Bueno, es... Sí, es caro. No tan caro tampoco. No, sí. No, hay un impuesto. Te llueve una cosa de impuestos, es terrible. Hay un impuesto del 15% de los activos de uno. Y eso era mucho dinero. Bueno, no sé, pero ni siquiera hice el cargo. Ante el terror de lo que podía pasar. No, yo creo que aquí se exagera mucho esto de las nacionalidades, ¿no? Cualquiera puede ir aquí a la Embajada de España a ver la cola que hay para sacar una visa. Ya no tanto, ¿ah? Nadie quiere ir, más bien se están viniendo. Bueno, ahora, pero por ejemplo, yo tengo que ir a México en 15 días y necesito una visa como peruano. Sí, sí. Y los mexicanos ahora nos han dicho, oiga, tutélese, chau. No, lo aprobaron esta tarde. Ah, lo aprobaron. Ah, qué buena noticia. Lo aprobaron esta tarde. El Senado rectificó. Ah, qué bueno. Era una medida política, ¿no? Era evidente en el Senado donde estaban negociando probablemente otra cosa. Pero, en el Perú, ¿a qué países podemos ir sin visa? Chile. A Chile. Argentina. Argentina. Ecuador, Colombia. That's it. That's it. Bueno, Brasil. Brasil, pero ahí te miran un poquito cuando entras, ¿no? Sí, ustedes lo miran bastante. A Sudamérica, digamos. Nada más. Centroamérica, no. No. Pero eso es por imposición de los gringos. Y como usted es gringo, dígale a los gringos que deje de fastidiar en Centroamérica. No. Todo esto viene... La misa mexicana viene porque, ¿qué pasa? El peruano se va a México y cruza la frontera. Pero ya no, ya nadie cruza la frontera. Con la recesión en Estados Unidos... No, se están viniendo. Se están yendo. Se están yendo. Sí. Y el número de gente detenida en la frontera ha bajado a la quinta parte de lo que era hace tres años. Bueno, es que no hay trabajo. Bueno. Si no hay trabajo... Pero entonces hay que crear trabajo aquí, pues. Para que se vengan para acá. Hay que crear trabajo aquí para todos los chicos que están saliendo del colegio. De sus compromisos. ¿Sigue comprometido con lo que nos ofreció en campaña? El tema del agua. Absolutamente. ¿Sigue haciendo su fundación del agua? Sí, claro. Claro. Estamos trabajando en varios sitios. Nosotros no somos una fundación política. Esto es una cosa técnica, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, estamos trabajando en este momento en el cono norte de Arequipa. Hay 100 mil habitantes para ponerles desagüe. Es un proyecto grandazo, ¿no? Hemos terminado en la cordillera negra. Estamos trabajando todavía en la Sierra de la Libertad. Queremos hacer cosas en Moquegua, en Apurímac. Yo creo que en el Perú hay 10 millones de gente sin agua. Y no van a ser pequeñas fundaciones privadas que van a solucionar eso. No, por supuesto. Lo que podemos hacer es dar el ejemplo y marcar el camino. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, éxitos con este programa. Oiga, una pregunta final. ¿Ya se amistó con Alejandro Toledo o todavía sigue el depleto? Yo soy siempre amigo de todos. Ah, ya. Pero a mí no me gusta cuando me atacan sus secuaces, perros de presa en la televisión. Ahí yo apago el televisor. Porque a veces uno tiene la tentación de tirarle una piedra al televisor. No, pero el televisor, ¿qué le ha hecho? Por Dios, no le ha hecho nada. El televisor no me ha hecho nada. Pero es el medio, es el mensaje, como decía Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Bueno, pero los secuaces, los perros de presa, dicen que usted está muy contento con Humala. Y les molesta eso, que sus congresistas se van con la Perú. Bueno, pero yo creía que el que estaba muy contento con Humala era él. ¿No? Parece que no. Él dijo que es su gran aliado, pero que lo va a vigilar. Eso es lo que dijo. Bueno, después lo vigiló tanto que le dijo Chavo. ¿Cómo es eso? Digamos, si yo fuera presidente, y obviamente no tendría mayoría en el Congreso, yo buscaría aliados, pero constantes. No gente que me dice, oye, te voy a ver qué estás haciendo, pues después ya diré si sigo contigo o no. Yo creo que la bancada que lo acompañó a usted se va a ir con gana a Perú, no sé por qué. No, no. No. Es una bancada independiente. Por ahora. Nosotros, esta bancada con la cual me reúno con cierta frecuencia. Ah, sí, qué bueno. Tenemos un lema. Apoyar lo bueno, criticar lo que no nos parece tan bueno. Es lo mismo. Nunca acorralar, siempre rodearlo. Rodear, eso es nuestro lema. Siempre rodear, no acorralar. Exacto. Mira, interesante, ¿eh? ¿Ah? Pero los fujimoristas dicen algo parecido. No, pero ellos están un poquito más de oposición, ¿no? No crea. ¿No? Están encantados con el cambio de gabinete. Bueno, yo también. O sea, que en eso estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.